Hemos tenido una reunión con Dominique Ristori y en esta reunión hemos abordado los temas más importantes para el futuro del crecimiento de todas las ciudades, que es el manejo y el control del consumo energético. Él ha estado viendo cuál es nuestra política y nuestra filosofía de actuar en la ciudad y nos ha felicitado, ya que hay que recordar que Castellón ha ahorrado más de dos millones de euros en estos últimos dos años en el consumo energético de la ciudad. Hemos hablado de cuáles son las fuentes de producción de esta energía, en este caso eléctrica, y le he solicitado también que regule y que revise, pues hay empresas del sector instaladas en el polígono de Serrallo, como son British Petroleum e Iberdrola, que tienen que mantener una actividad importante y que son una fuente de crecimiento económico para la ciudad. Hemos hablado también de los proyectos europeos que llevamos adelante aquí en la ciudad. Hemos hablado del Climate Kick y de los más de 600.000 euros que hemos recibido de la Unión Europea y nos ha felicitado, como digo, por todas estas iniciativas, por la Fundación para la Eficiencia Energética que hemos creado, por todas las medidas que ponemos en marcha en el día a día en nuestra ciudad y creemos que el sector energético es un sector importante que puede complementar muy bien los sectores productivos de la ciudad en el futuro, sumándose a los sectores característicos como es la agricultura y la cerámica.